Ok, este es un Chevrolet Cobalt 2007, arrojó esos códigos, aquí están los códigos que arrojó Sistema de control de reducción de emisiones de arranque en frío, P1400 P102, baja frecuencia en el circuito del sensor MAF Y alta tensión en el circuito de temperatura de aire de entrada, el IAT o IAT Régimen de relinting alto, y esos dos sensores MAF y IAT son uno solo Pero me está diciendo el camarada que él lo desconectó para ver que falla hacía ¿Sí? Borramos los códigos, no tengo nada y vamos a prenderlo Y quedó acelerado el carro, ok Quedó acelerado el carro Este es el MAF, el MAF solamente trae tres cables y los otros dos son del IAT La broca fue que, ¿qué? Limpiaron el acelerador, ya no quedó, lo pusieron incluso nuevo y ya no quedó, ¿verdad? Y le compraron ligas y no quedó, ¿ese es el original? ¿Ese es el original o es otro? Es el de Yonke, bueno, vamos a ver si nos deja recalibrarlo Arriba de dos mil revoluciones está, vamos a recalibrarlo y vamos a ver qué onda Nos metemos a la SM Y luego funciones especiales Régimen regulador del motor Programación de la variación de posición del cigüeñal Vamos a ver este Bueno, es este régimen regulador del motor Posición del acelerador Llave abierta, motor apagado La llave está abierta, ok Y el porcentaje Písele poquito Ahí le pisó poquito Está pisando el acelerador a un cincuenta y dos por ciento Písele poquito menos Está pisado el acelerador a treinta y tres por ciento Y la mariposa Está abierta A un sesenta y un por ciento Un sesenta y un por ciento Otro poquito Písele Ya se abrió completamente toda A un ochenta y siete por ciento Písele otro poquito Písele fondo Suéltale poquitito Ok Mira El pedal está pisado a un sesenta y siete por ciento Esta cosa ya está abierta al noventa y nueve por ciento Sí Suéltale Y está completamente abierta Otro poquitito Suéltale cualquier cosita A un cincuenta Y a un sesenta por ciento Está pisada casi Y sigue abierta a un cien por ciento Un noventa y cinco por ciento Casi completamente abierta Yo digo que va a ser el acelerador Jefe, este Vamos a ponerle otro Que tengo ahí nuevo A ver cómo se comporta Y ese en otro carro A ver cómo se comporta No la sé Está abierta a un veintisiete por ciento TP1 y TP2 son estos Sí Vamos a irle cerrando Lo cerramos así con la mano Ya bajó a un quince por ciento Otra vez le cerramos un poquito más Ya bajó a un siete por ciento Lo cerramos completamente todo Ahí no está entrando nada de aire Ahí está cerrado Cero por ciento Voy soltando poco a poco Sí Suelto para que donde esté normal Se queda un veintisiete por ciento Entonces cuando yo le piso Aquí El app1 Chéquese Le voy a pisar poquito Cuando yo le piso por ejemplo Ahí poquito ¿A cuánto se abrió? Oiga Esto es lo que me marcaba Ese acelerador en mi carro Aquí venga Acérquese Potencia de motor reducida Véngase, véngase, véngase por aquí Mire ¿Sí? ¿Ya lo vio? Engine Power Reduce Potencia de motor reducida Y Y como O bajito de mil ¿Sí? Pero eso es el acelerador De hecho yo lo destapé Ok Bueno apáguenlo Y vamos a poner el que traía Ahí le pusimos el otro El original que traía Este lo tenía Se lo acabamos de quitar Este es de Yonke Este es de un HHR Que yo se lo cambié Porque marcaba eso Y con ese Se va Con ese se disparan Las revoluciones a dos mil Ok Apáguenlo Vamos a ponerle uno nuevo Ahí le pusimos un acelerador nuevo El que le compré yo al HHR Y Igual Está igual Aceleradote Es más Se me hace que está hasta más acelerado Se me hace que está hasta más acelerado Apáguenlo ¿No te hará el El acelerador ¿Pueda? Pues La bro Buenos días Adrián Este es un Chevrolet Cobalt SS Con motor 2.4 BVT Este Sabes que Ya le puse un acelerador nuevo Le puse el acelerador nuevo Del Chevrolet HHR Y el carro sigue estando bien acelerado Entonces No sé Aquí los APP En el APP1 y en el APP2 Uno debe de bajar Y otro debe de subir ¿No? Mira aquí me aparece El APP1 Y el APP2 El APP1 0.98 Y el 2 0.47 voltios Por ejemplo Ahí le estoy acelerando poquito Y el 1 Va subiendo Se me hace normal 1.5 1.7 2 voltios Si Y Pum 4 voltios Pero el otro está en 2 Se supone que ese Ese debe de marcar un voltaje Un voltaje Y debe de bajar Bueno Ahora voy a revisar los datos del APP Del Chevrolet HHR Y hacer una comparativa Bueno Aquí El APP1 Posición del acelerador Está en 0.9 voltios Espera mija Allá quédate Y 0.4 Aquí Aquí Ahí le voy acelerando Un poquito 1.3 1.4 Este va subiendo menos 1.6 2 voltios Ya subió 1 voltio 2.5 2.6 2.7 Y va subiendo este un poquito más Ahí le di a fondo Marca 4.2 Y este se subió 2 voltios Vamos a ver como estaba el otro Vamos a grabarlo ¡Gracias!